Bueno, la verdad es que yo veo con preocupación la presentación del gabinete porque entra a hacer su presentación ya amagullado por varios asuntos. Por un lado, la inverosímil observación que se hizo de la Ley General de Personas con Discapacidad, sin una argumentación seria en este terreno y maltratando al Congreso con el planteamiento de que presentarán un nuevo proyecto ellos, después de observaciones que carecen de sustento adecuado. En segundo lugar, porque entra también a hacer su presentación ya con una ministra interpelada y con otro en camino de interpelación, que es el caso de Sido Cornejo, sobre el cual está corriendo una interpelación. Y como un gabinete que no ha sido capaz de encarar los principales problemas sociales que está enfrentando el gobierno hace rato, pero a los cuales no parecen abrirse soluciones. Me refiero al caso del Magisterio, que ha llevado adelante una huelga muy prolongada y que si bien se ha ido desgranando, lo que hay es un enorme malestar acumulado entre el Magisterio y una ausencia de propuestas del gobierno. En segundo lugar, el anuncio de una huelga en el sector salud, que puede tener una implicancia seria. Y la constatación de que el Perú sigue siendo uno de los países en América Latina que dedica el porcentaje más bajo de su producto interno para gasto social. Es decir, para educación, para salud, para vivienda, saneamiento y políticas sociales. El Perú está con un nivel de asignación de recursos muy inferior al promedio latinoamericano. Estamos en 5 y pico por ciento del Producto Bruto Interno, dedicado a gasto social, cuando el promedio latinoamericano está encima del 8 por ciento. Es por ese motivo que ha escrito la columna, el Gabinete Castilla, por el tema de cuánto presupuesto... Sí, porque el gran problema en todo este asunto es que no hay asignación de recursos. Ni para salud, ni para educación en forma suficiente y adecuada, ni para políticas sociales, y porque además hay decisiones muy graves que se han tomado desde el 28 de julio hasta ahora, con el discurso del presidente del 28 de julio y la presentación del Proyecto de Ley sobre Masificación del Consumo del Gas, que ha habido seguido por otro Proyecto de Ley presentado el 10 de agosto sobre el tema del gas, en términos prácticos, anulan el Proyecto del Gasoducto del Sur y la posibilidad de la petroquímica del Sur, a través de un enrevesado procedimiento en el que se sigue manteniendo el control del gas en el Grupo Camisea, y por el cual la materia prima para la industria petroquímica, que es el etano, se separará del gas en Pisco, y no en las alturas para luego enviarlo hacia el sur del país, este, junto con el gasoducto, sino que esto ocurrirá en Pisco. Es impensable que alguien va a construir un duplo para llevar desde Pisco, el etano, hasta Moquegua, Etagna o Arequipa, por mil kilómetros, este, para que hoy se asiente la petroquímica. Si la industria tiene el etano en Pisco, en Pisco será donde los que estén interesados en desarrollar la producción de petroquímica buscarán ubicarse. Entonces, la verdad es que me parece muy grave, muy serio, lo que está ocurriendo con el gasoducto, porque se está liquidando un proyecto de desarrollo y de energía barata para el sur del país, y un proyecto industrial petroquímico que hubiera cambiado o cambiaría las condiciones de vida de esa parte del país. Entonces, creo que en todo esto tiene la responsabilidad central el ministro Castilla. Además, ¿es población que ya está esperando, digamos, este proyecto? Por supuesto, es población que está esperando, que tenía expectativas en el tema. A mí me parece una decisión extremadamente grave, delicada, y con un impacto muy negativo para un proyecto de desarrollo estratégico en el Perú. Entonces, ¿cree que se pronuncia sobre el tema hoy en día, ya sea el ministro Castilla o el ministro de Energía y Minas? Bueno, yo espero, y por lo menos lo vamos a plantear con toda la fuerza posible en el debate que se dé. Además, tenemos un serio problema que no es materia de tratamiento por el gobierno, que el gobierno ignora, y dice que no tiene ninguna significación, y es el aumento de precios de los alimentos, que está afectando severamente a importantes sectores de la población, sobre todo a la más pobre. Ya González Izquierdo calcula que en este año los alimentos podrían aumentar en lo que queda del año entre 8 y 10%, y eso afecta severamente la canasta familiar. Mientras tanto, este gobierno continúa la política de gobiernos anteriores de permitir que las mejores tierras del país, hasta 50.000 hectáreas, se estén dedicando a la producción de biocombustibles en lugar de alimentos. lo cual nos afecta severamente en términos de seguridad alimentaria y en términos de precios. ¿No? Y eso se va a sentir hacia fin de este año. Ok. Ahora, respecto al tema de defensa, ¿cree que se manifiesta en sobre algo del BRAEN, por ejemplo? Lo que ha venido pasando. Bueno, el gobierno está con las facultades legislativas que le ha otorgado el Congreso. Yo no creo que antes de emitir sus disposiciones vayan a venir con algo al respecto. Quizás se refieran al hecho inmediato de la emboscada y las muertes producidas en el BRAEN, pero me da la impresión de que no va a ahondar más allá de lo que ya lo ha hecho y que es totalmente insuficiente la presencia del interior y la defensa. ¿No? Gracias. 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 Gracias.